El Silabario, un podcast cultural. ¡Bienvenidos! Bienvenidas y bienvenidos a El Silabario. Yo soy Ángel Conto y en esta ocasión tendremos la oportunidad de conversar con la escritora Rosa María Rofiel, quien es autora de la primera novela lésbica de México. Es un honor y un gran gusto para nosotros tener este espacio de conversación con Rosa María por todo lo que significa su obra, por todo lo que ha aportado a la visibilidad de las personas LGBT, pero más específicamente de las mujeres lesbianas. Rosa María, gracias por esta entrevista. Me gustaría comenzar preguntándote ¿Quién es Rosa María Rofiel? ¿Cómo te gusta describirte? Pues yo me describo como un ser humano que todo el tiempo está trabajando para ser un mejor ser humano. Así me describo. Un ser humano que mi principio maestro en la vida o mi principio guía en la vida es el amor por delante. Para mí el amor es el motor de mi vida y pienso que del mundo. Pero así me describiría yo. Sencilla y este... una tía muy amorosa. Este... tengo... no me cuesta mucho trabajo querer a la gente. De hecho, soy muy querendona. Soy muy querendona. Pero te quería hacer dos comentarios, Ángel. Una es que siempre me gusta aclarar que Amora fue la primera novela lésbico feminista, porque no hay casi novelas feministas. ¿Sí? Y Amora narra una parte del movimiento feminista que es a principio de la década de 1980. Y es... para mí es importante, porque toca el tema de la violación del primer centro de apoyo a mujeres violadas que hubo en México. Y claro, todo esto entretejido con una historia de amor entre dos mujeres. ¿Cómo te convertiste en escritora? Cuéntanos de ese proceso. Yo, con toda conciencia, prioricé algunas cosas en mi vida, en lugar de escribir. Tú sabes que para ser un gran escritor o una gran escritora, o nada más un escritor o una escritora, te tienes que encerrar y dedicarte a eso. ¿Sí? No me quise perder el... Yo tuve una persona muy importante en mi vida, que fue... ¡Ay! Voy a llorar, pero no llorar. Pilar Lunes Regrena. Que fue la pionera de la arqueología subacuática en México. Yo y yo fuimos compañeras de vida. Yo quiero aclarar, eso es mucho más que ser pareja, ¿sí? Nosotros tuvimos nuestras parejas, fuimos... ¿Qué es ser compañera de vida? Que te acompañas en las buenas, en las regulares y en las malas. Que eres la persona con quien la otra persona toca base y tú tocas base con la otra persona, ¿sí? Entonces, para mí fue muy importante apoyarla en su trabajo, ¿sí? Y entonces también prioricé eso antes que la escritura. Y no me arrepiento, ¿eh? Fueron decisiones hechas con muchísima conciencia. Entonces, no tengo una producción muy vasta. Cuando era yo periodista de la revista Proceso, me mandaron, bueno, dos compañeros, fuimos los primeros periodistas latinoamericanos en entrar a Irán cuando la Revolución Islámica. Y entonces escribimos un libro en coautoría con Julio Scherer, Enrique Maza, José Rebeles y yo. Que se llama Irán, la religión en la revolución. Este fue editado por Editorial Posada en 1981. Después me fui a vivir a Nicaragua porque yo quería ver cómo era una revolución y que no me lo contaran por la televisión. Entonces escribí un libro que se llama Irán, Nicaragua, Nicaragüita. Y después vino el poemario, que ese no se ha dejado de editar nunca. Y después vino Amora. Aquí se las presento. Esta no es la primera edición. Esta es una edición posterior. La primera edición, yo siempre bromeo y digo, la primera edición de Amora estaban todas vestidas y ahí muy recatadas. Y la segunda edición de Amora ya se desvistieron. Y sí, fuera ropa y además ya bailando alrededor del fuego. ¿Cómo llegaste al feminismo, Rosa María? Fíjate que yo ya era feminista y no lo sabía. Yo trabajaba en el periódico Excelsior y lo único que oía yo de las feministas eran que eran unas viejas amargadas, quemabrasieres, feas, todas feas. Y yo decía, pues ha de ser cierto, porque yo no tenía ningún contacto con las feministas. Pero luego se vino el golpe de Estado contra Julio Scherer, orquestado por el gobierno de Luis Echeverría. Y yo fui de los periodistas que salió en apoyo de Julio. Y entonces en el Inter, entre el 8 de julio, que salimos de Excelsior, y en noviembre de ese mismo año, 76, que se fundó Proceso, que me invitaron a... En esos meses yo estuve desempleada. Y había que ganarse el sustento. Entonces hice de todo. Sí creo que lo único que me faltó fue vender aspiradoras. Pero de ahí en fuera, y en una de esas me mandaron o me invitaron a cubrir un evento feminista. No me acuerdo dónde. Aquí en la Ciudad de México. Eso fue, bueno, en el 78, yo creo. Sí, sí, fue en el 78. Y yo iba muerta de susto. Porque decía, me voy a topar con estas mujeres feas, amargadas, que me abracieras, desocupadas, no sé qué tantas cosas. Yo iba con mi libretita y entonces entro y me toca Marta Lamas hablando. Que Marta Lamas pues es un ícono del movimiento feminista. Y yo ahí sentada con mi... Creo que ni apunté porque dije, ¡eh! Yo soy feminista y no lo sabía. Fue como una revelación. ¿Sí? Yo ya vivía sola. Yo no creía mucho en eso del matrimonio y la maternidad como única opción de vida. Entonces, para mí fue... Mis conceptos de vida estaban mucho más cercanos del feminismo que la educación que me habían dado judeocristiana. Entonces, fascinada, Marta Lamas invitó a una reunión en su casa. Yo me apunté, pero así, muerta de susto. Y el día de la reunión yo dije, ¿voy o no voy? ¿Comerán jovencitas o no comerán jovencitas? No, y fui y ahí me quedé. Ahí me quedé. Y luego pasé del movimiento de liberación feminista a fundar, junto con un grupo de mujeres, el primer centro de apoyo a mujeres violadas. Que también de eso hablo en Amora. ¿Sí? Y así llegué al feminismo. Y ya... Y aunque ya no milito, sí milité. Hasta el 85, ahí me decidí retirar. 86, no, 86, más o menos. Mi actitud de vida es absolutamente feminista, porque el feminismo, pues, es eso, es una actitud de vida, ¿no? Es un respeto que te das como mujer y que le exiges al mundo, ¿no? ¿Cómo nació Amora? ¿Cuál fue el camino que tuvo que recorrer? Yo estaba muy azotada porque terminé con una novia. Entonces, este... Como terapia ocupacional, empecé a escribir Amora. Pero una vez que se me pasó el azote, entonces, pues, se me olvidó Amora. Lo dejé en un cajón. Sí, esto fue en el 83, justo en el año que transcurrió Amora. Y ya, y en el 88, me cambié de casa, me cambié... Exactamente, yo vivía con Pilar y me bajé al departamento 1 porque quería yo escribir. Y ya sabes que para escribir uno necesita cierta privacidad. Y entonces, al hacer la mudanza del 3 al 1, me encontré a Amora en un cajón. Y lo empecé a leer y dije, ¡Ah, está chistoso, vale la pena! Y entonces, me decidí terminarlo. Lo terminé en el 89 y se publicó en septiembre de 1989 con bombas y platillos. Fue impresionante la presentación de Amora. Más de 500 personas. Estaban ahí todos los grupos feministas y todos los grupos... En aquel entonces, el movimiento gay no era tan extenso, sino nada más era el movimiento de liberación homosexual. Hasta ahí llegaba, ¿no? Y estaban todos ahí y yo suelo bromear. Y mucha gente que no era gay, por supuesto, amigos, familia, etc. Y yo suelo bromear y decir que era tanta la alegría esa noche que los grupos feministas y homosexuales no se pelearon entre sí. Porque siempre había como una serie de discusiones y nómbralo como quieras, pero finalmente era como una especie de lucha interna, ¿no? Pero esa noche todo fue alegría y felicidad. Entre las presentadoras estuvo Ángeles Mastreta, cantó Arráncame la vida, estaba Liliana Felipe, Nancy Cárdenas, Pilar Pellicer, o sea, de veras, todos los amigos que pusieron un granito para que esa... La presentadora principal fue Aralia López, una académica del Colegio en México. ¿A qué obstáculos se enfrentó la novela? ¿Nos puedes contar un poco sobre esto? Amora dejó de publicarse 10 años por un boicot de la propia editorial Planeta, que, o sea, Jaime Aljure, que yo siempre lo quiero mucho hasta la fecha, y fue como mi ángel protector, era el gerente editorial entonces, sacó a Amora en dos meses, porque le fascinó. Pero después la segunda edición se terminó en tres meses, perdón, la primera en tres meses, en enero del 90 salió la segunda edición, y nunca la distribuyeron. Y en octubre, como 10 meses después, me habla Jaime, que tampoco sabía que no la habían distribuido, y me dice, te invito a comer, y yo dije, qué raro, que me inviten a comer de la editorial Planeta. Pero bueno, fui a Comería y me dijo, fíjate que tu novela ya no se distribuyó, porque quién sabe qué raro pasó ahí, porque las librerías decían, es que nos la piden, nos las piden, y la pedimos a la editorial y no nos las mandan. Y los de la editorial decían, no, es que nadie la pide. Entonces, quién sabe qué pasó ahí. Pero entonces dejó de publicarse 10 años, pero en el 97 las españolas la publicaron, se publicó en España. Y luego, en 1999, o sea, 10 años después de que había salido, Hoja Casa Editorial la volvió a publicar. Eso sí es una cosa que se le debo a Consuelo Sáizar, que estaba entonces de gerente editorial. Y publicó esta, Amora, y publicó el para siempre, Duró una noche, que era un libro, es un libro muy lindo, no es por nada, que tiene más calidad literaria que Amora, de relatos, y que yo ya lo había llevado a dos editoriales y me habían dicho, no, esos temas no nos interesan. Y entonces Consuelo me dijo, ¿tienes algo más de Amora? Dije, sí, tengo un libro rechazado dos veces. Me dijo, dámelo, vas a verlo. Y ella publicó los dos libros, Amora, y desde entonces ninguno de los dos ha dejado de publicarse. Es un fenómeno increíble, porque las nuevas generaciones se siguen identificando con Amora. O sea, Amora tiene 31 años de haberse publicado. Y las chavitas no saben, se vuelven locas con Amora. A mí me invitan a muchas reuniones ahora por Zoom, y me encanta escucharlas, o sea, me encanta su retroalimentación. Y luego yo pienso, pues claro, es que es más lindo identificarse con un grupo de chavas, que como dijo un crítico de la novela en los ochentas cuando salió, ¡ay sí, ahora resulta que en el libro de las rofielas lesbianas son bonitas, inteligentes y felices! Entonces, claro, las chavas de hoy prefieren identificarse con lesbianas bonitas, inteligentes y felices, que con esas trágicos personajes que acababan en traición, adicciones, suicidio, etc. Entonces yo pienso que ahí está el éxito de Amora. Y otra cosa es que, bromeo también, como yo nunca fui a la universidad, yo soy autodidacta, pues Amora está escrita muy sencillo, también ese es otro clave de su éxito. Pero ahorita se está preparando otra edición más de los dos, del Para Siempre y de Amora. Porque al Para Siempre lo que le pasó fue que con el terremoto de 2017 se quedó sepultado en la bodega del editorial y entonces no lo han podido, o sea, han ido sacándolo como ¡Ay, Rosamaría, te mandamos cinco ejemplares! Sí, entonces está ahí sepultado. Entonces las chicas de editorial Les Vos, que yo las quiero mucho, me dijeron, ya, vamos a sacar. Ya se vencieron tus contratos con esas editoriales. Vamos a sacar una edición nueva de Amora y una edición nueva del Para Siempre de una noche. Porque es cierto, como tú me acabas de comentar, Ángel, no hay dónde, o sea, las pocas que salen, que las venden en Somos Voces, la librería de Hamburgo, no, de Niza, se les sacaban enseguida. Y entonces, Rosamaría, no tienes más, pues no, no tengo más Amoras. Entonces pienso que va a ser bueno que Les Vos saque una edición nueva de los dos libros, ¿no? Claro. Las nuevas generaciones se siguen identificando con estos personajes tan singulares que son poderosos, que alzan la voz, que defienden sus ideas, que defienden lo que sienten. ¿Cómo era tu vida antes de Amora? ¿Te dedicabas al periodismo? ¿Eras una lesbiana feminista en construcción? Cuéntanos acerca de ello. Así que tú digas que tuve graves problemas. ¿De aceptación? Ninguno. Absolutamente ninguno. Para mí fue como descubrir la mitad del mundo que me faltaba descubrir, ¿sí? Fue decir, si este sentimiento me produce cosas tan hermosas, no puede ser algo malo. Mi mamá le costó un poquito de trabajo. Mis hermanos me apoyaron mucho. Mi familia enseguida me... Siempre he sido como muy consentida de mi familia. Yo he sido como la tía con mayúscula. Entonces eso, pues, me ganó. Me ganó bonos. Y en mi trabajo, como yo trabajaba en Excelsior, y bueno, en el periodismo también se supone que hay criterios un poquito más amplios que en otros círculos de vida. Tampoco tuve problemas en realidad. De hecho, hasta me invitaban con mi compañera de entonces a sus fiestas con sus familias y sus hijos y todo. O sea que no. Y movimiento de liberación homosexual. Yo decidí no participar, sino participar en el de liberación de la mujer. Porque, en primer lugar, creo que es muy valioso. Es un movimiento muy valioso, ¿sí? Y que además ha ido cambiando sus objetivos de lucha. Es muy increíble. Porque ahora, y también del feminismo, ¿eh? Ahora es, estoy luchando para que no me maten. Así de sencillo, ¿sí? Antes luchabas que porque salarios iguales, y bien, ¿eh? O sea, no hay problema. Era parte de la lucha y se consiguió. O que porque no usaran a la mujer como un objeto sexual en la publicidad. Luchas importantes que se fueron ganando. Pero ahora la lucha ha cambiado de una manera tan drástica, ¿sí? O sea, no me maten, no me violen, no me golpeen. Empezando por tus novios, por tus parejas. En el caso de las mujeres heterosexuales. Y, este... O sea, que ha cambiado muchísimo el enfoque de la lucha. Pero yo decidí que no quería participar en el movimiento de liberación homosexual porque yo dije, bueno, pues yo no nada más soy lesbiana. En realidad yo podría decir, como digo, enamora, que soy un ser sexual. Como todos los seres, somos seres sexuales, ¿sí? Y cuando tengo una amiga que me dice, sin problemas de estacionamiento. Por supuesto, sin problemas de estacionamiento, ¿sí? Este... Pero yo decía, no, es que yo soy muchas otras cosas, ¿sí? Entonces yo quiero que mi lucha sea un poco más amplia, ¿sí? Y entonces por eso elegí la lucha feminista. Y después ya me fui a la de la violación, que incluía el... El abuso sexual de menores. Y, este... Y ahora, como yo digo, ya mi lucha se amplió porque tengo 31 años que estoy en un camino de crecimiento espiritual. Y entonces doy talleres y cursos. Por eso decía yo, sobre cómo ser un mejor ser humano, ¿no? Entonces por eso digo, ya amplié... Cada vez como que he ampliado mi lucha un poco más. ¿Nos puedes contar cómo eran los círculos en los cuales se socializaba la novela? ¿Cómo era ese México en el que nació Amora? ¿Cómo se fue transformando en esta historia que es una referencia del movimiento LGBT? ¿Cómo se volvió una novela de culto? Nunca lo he vivido así. Lo que sí alguien me dijo, es que tu novela es clásica. No porque esté tan bien escrita, sino porque ha sido la única con ese tono durante muchos años. Aunque ahora ya hay varias, pero como tan jocosa, tan lúdica como Amora, creo que no. Mira, yo creo que Amora ha caminado sola. Yo les prometo, así como me llegó esta entrevista, esta invitación, así me llegan todas. Y así me llega que, oye, ¿quieres que hagamos una edición nueva de Amora? Oye, te invitamos a leer poesía. Yo no he movido un dedo para que mis libros se den a conocer. Ellos solitos hablan por ellos mismos. Y yo creo que como han sido libros escritos desde el corazón, yo creo que la gente, sobre todo las mujeres, pero también hay hombres que les encanta. Mi hermano me dijo, un poquito radical, hermana. Le digo, bueno, ahora creo que piensa diferente, porque con esto de los feminicidios, bueno. En ese entonces no se hablaba de los crímenes contra mujeres, es decir, no existían o se quedaban en las redacciones locales. Ahora nos enteramos con mucha velocidad del asesinato y el hallazgo desafortunados de una mujer. ¿Pero en ese entonces no se hablaba de ello? ¿Era otro México? No había, para nada. A lo mejor el encuentro de un cuerpo era como una noticia sensacional, ¿sí? Pero esta cotidianidad, esta cosa tan tremenda que viene de unos años para acá, porque no es ni siquiera de hace tanto, ¿sí? Es este, no, no había eso. No había eso, no. Yo no me acuerdo de que se haya hablado de eso. Se hablaba, sí, de algunos asesinatos de hombres gays, sobre todo, de mujeres. Yo no llegué a saber de ninguno. Y entonces era el gran, la gran noticia de alarma, que era el tabloide de moda de aquellos años, ¿sí? Y decían, este, Lilo asesinado, o usaban un montón de expresiones peyorativas, ¿no? Este, pero no, no, no había ese nivel de violencia que hay antes, para nada. Para nada, todavía. Yo me acuerdo que una vez salí de una, de una semana cultural lésbica, y me empezó a brotar un poema, que se llama Sobrevivientes, y me acuerdo que era de noche, ya anoche, y me hice a un lado en mi carrito, cerca del viaducto, me acuerdo, y ahí me puse a escribir el poema. O sea, ahora ni loca, lo hago, ¿sí? Ahora no te detienes, mujer sola, de noche en noche, en tu carrito a escribir un poema, no. Y en aquel entonces, pues yo no tuve miedo, ni nada, ni me pasó nada, ¿no? Entonces yo no digo que la violencia no haya existido, pero no a los niveles terroríficos que existe ahora, ¿no? Ahora cuéntanos, Rosa María, sobre esta otra faceta en tu vida que tiene que ver con la arqueología subacuática. ¿Cómo transita una poeta, una escritora como tú, de las palabras al fondo del mar? ¿Cuál es tu historia con Pilar Luna Erreguerena? Bueno, nos conocimos en 1975, pero a mí no me cayó bien, porque era muy, muy fresa. Y entonces, en realidad, nuestra amistad empezó en el 76. Y ella me supo transmitir ese amor y esa pasión y esa entrega que ella tuvo por la arqueología subacuática, porque era una disciplina totalmente desconocida en México, muy joven en el mundo. En el 62 fue el primer proyecto que el doctor George F. Bass hizo en Turquía, donde se aplicaron todos los métodos y técnicas de una excavación en tierra, pero bajo el agua. Entonces, pues a ella le fascinó. Ella fue un... encontró su pasión y su misión en la vida. Entonces, claro, como yo sabía redactar y escribir más o menos bien, entonces la empecé a ayudar, le ayudé a escribir su tesis, le ayudaba yo a escribir sus conferencias y todo. Fui aprendiendo mucho de arqueología subacuática, como dice el chavo del 8, sin querer queriendo. Y luego ella me dijo, yo trabajaba en la agencia, ya en el 96, en la agencia de Noticias Nueva China, que me explotaban a gusto, de veras, me explotaban muchísimo. Entonces a ella la nombraron para que dirigiera. Ella entonces era jefa del Departamento de Arqueología Subacuática, que ella ayudó a crear en 1980. Entonces la nombraron para que dirigiera el proyecto más ambicioso del INAH en aquel entonces, que era un proyecto para investigar a toda la flota de la Nueva España de 1630, que perdió muchos barcos en el Golfo de México en 1631, incluyendo sus dos barcos insignias, que eran los más importantes, el Santa Teresa y el Nuestra Señora del Juncal. Y entonces me dijo, salte, salte de los chinos, yo te doblo el sueldo, me dijo, pero vente a trabajar conmigo, por favor. Y abandoné a los chinos y vine a trabajar formalmente con ella hasta el último momento. De hecho, ahora que ella murió hace un año, y yo he seguido adelante con algunos proyectos que se nos quedaron pendientes y que yo le prometí que iba a terminar. A mí, este año me recortaron el INAH porque, como ustedes saben, ha habido unos recortes de personal muy fuertes, perdón, de presupuesto, en el ámbito de la cultura. Y entonces este año, el año pasado la libré, pero este año tres personas tuvimos que salir del departamento y está bien. Yo sigo trabajando en estos proyectos y lo hago de todísimo corazón. Son tres libros, uno es para adolescentes, que se llama Naya Hilera del Hielo en México. Ese lo escribí yo solita, son fotografías del proyecto. Es un proyecto interesantísimo y reconocido a nivel mundial. Otro es el primer libro en español que va a salir de este proyecto, porque hay mucho escrito, pero en inglés. Y el tercero es la tesis de Pilar, que se llama La arqueología subacuática, la vamos a volver libro. Y uno que sí ya terminamos, que es un libro homenaje a Pilar. Ese sí ella no sabía que lo íbamos a sacar, pero ese sí ya está a punto de salir, yo creo, este año. Y bueno, para ir concluyendo esta conversación que ha sido tan grata y que te agradecemos profundamente, Rosa María, queremos que nos cuentes si vas a la marcha, sí, no, ¿por qué? No, porque yo ya marché muchos años, me llevaba yo a mi sobrina, que ahora ya es mamá, y se lleva a su hija, y no solo a la marcha del orgullo gay, a las que había. Así que estaba yo en esa edad en la que ves cola y te formas, y luego averiguas a qué te formaste. Sí, milité mucho y sí, marché mucho. Ahora no, ya voy a cumplir, en cuatro años cumplo ochenta años. Entonces ya me merezco descansar, ya milito con mi literatura. Mi ilusión es poder tener tiempo de sentarme a escribir otra novela. Sería maravilloso. ¿Qué significa para ti la libertad? La libertad significa estar libre de prejuicios, que tus emociones y sentimientos negativos no te controlen a ti, sino que tú los controles a ellos. Por ejemplo, no somos robots, evidentemente vamos a sentir miedo, vamos a sentir enojo, vamos a sentir, no sé, todas las cosas que haya en nuestro interior. Pero para mí la libertad es no identificarte con eso, no engancharte, como diríamos. Ok, sí lo reconozco, pero yo no soy eso, porque el engancharme me quita mi libertad. Disfruto los bienes materiales, pero si alguna vez los pierdo, no me voy a morir. Ya no me contrataron en el INAH, mi vida sigue. Para mí esa es la libertad. O sea, la libertad es que no dependas, que no estés apegada a nada. Te digo, ni a una relación tóxica, ni a un sentimiento o una emoción negativa, ni nada. Que exactamente en tu ser más esencial tengas esa libertad. Que el mundo se puede estar cayendo a tu alrededor y tú no te caes. Te puedes tambalear, pero sabes que tienes las herramientas para regresar a tu centro. Y para mí la libertad también es esta alegría de vivir. A mí es algo que me ha enseñado la muerte de Pilar. Me ha enseñado muchas cosas y me sigue enseñando. Pero uno de mis aprendizajes más importantes es que el dolor puede coexistir con la alegría de vivir. ¿Sí? Y otra cosa que me enseñó es que del tamaño de tu dolor fue el tamaño de tu amor. Por último, ¿qué les dirías a las niñas y mujeres lesbianas que se tienen que abrir camino en este mundo tan violento? En este México feminicida, en una sociedad tan machista como la mexicana. Bueno, una, cuídense mucho. Yo sé que tenemos la libertad de andar encueradas si queremos en la calle. Pero no es el caso. ¿Sí? Vivimos en una, en un país, en un mundo con una violencia contra las mujeres muy fuerte. Entonces, una es cuídense. ¿Sí? Y eso más que nada, acéptate, gózate. A mí es algo que me encanta de amor. Yo sigo recibiendo retroalimentación de mujeres de todas las edades que me dicen, es que gracias a tu libro me acepté, me amé y supe que me puedo divertir y puedo gozar de la vida como cualquier otro ser humano. ¿Sí? Entonces, hay algo, algo, algo importante, si me permites. Bueno, yo acabo, en este camino espiritual que les dije que estoy, se llama Ekan Kar. Y acabamos de tener un seminario y uno de los, de los oradores, ay, cerró su, su charla con una, unas líneas que me fascinan y las quiero compartir. Él dijo, que una vez le preguntó al maestro de estas enseñanzas, que si cuando el alma está descendiendo para tomar hasta este mundo, para tomar un cuerpo nuevo, tuviera la oportunidad de preguntarle a Dios directamente, ¿cuáles son las instrucciones para la vida? O sea, ¿cuál es el instructivo? Y entonces el maestro le contestó, ¡ay, muy sencillo! Lo que Dios diría serían cuatro palabras, no desperdicies el milagro. Sí, o sea, no desperdicies el milagro de la vida. Gracias, Rosa María. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos los que nos han acompañado en esta ocasión a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura o en las plataformas de podcast como Spotify y Apple. Gracias, yo soy Ángel Conto. Nos volveremos a encontrar en una nueva edición de El Silabario. Hasta la próxima. El Silabario, un podcast cultural. Gobierno de México